Hola, buenas tardes. Les habla Juan Barajas, su amigo capitán del Dingo 2. Voy rumbo a Cabo San Lucas. Hoy es martes, 6 de septiembre. Y estoy tomando este video porque vamos a empezar a documentar muchísimos temas acerca de la pesca en Cabo San Lucas. Vamos por el corredor turístico. Me estoy desplazando de San José del Cabo hacia Cabo San Lucas. Y la intención de este video es mostrarles, aparte de lo hermoso que es el corredor turístico, cómo se ve el mar en estos días. El jueves tenemos planeado salir a pescar. Como sabrán ustedes, la semana pasada tuvimos la oportunidad de estar pescando en el imán. Nos tocó un día de lluvia, un día muy hermoso, un día con muchas capturas, 7 tunas. Al final con 2 barriletes, 2 bonitas dientonas y por ahí Néstor anzolió un chopo. Estamos pasando por el arroyo de Cabo del Sol. Les muestro lo que es la playa ahorita. Se ve muy tranquilo. Creo que vamos a tener el mismo clima para este jueves. Y el próximo sábado también tenemos planeado salir a pescar. Otro de los temas que quiero tocar es acerca de la temperatura del agua. La temperatura del agua ha estado entre los 85 y 87 Fahrenheit, lo cual nos da la oportunidad de tener muy buenas capturas. Tenemos oportunidad de sacar malin, tenemos oportunidad de sacar dorado, tenemos oportunidad de sacar tunas, las cuales ahorita están en muy buena disponibilidad de estar comiendo. Ustedes saben, estamos usando línea de 30 con empates de monofluoruro, fluorocarbono, perdón, de 40 y anzuelo pequeñín para no matar a las sardinas. Con esto terminamos, vamos a pasar por el tule y aquí exactamente es donde vamos a ver y tener otra toma de lo que es este hermoso acuario llamado Golfo de California, Oromar de Cortés. Aquí se alcanza a ver lo que es el tule, se ve un poco lo que era chileno. Tenemos por ahí una embarcación que se está dirigiendo también a Cabo San Lucas. Lo más seguro es que estuvo pescando en los bajos de Punta Gorda y en el bajo del imán. Como sabemos, tenemos muy buenas capturas por estos lugares. Este es el puente del tule, exactamente casi llegando al kilómetro 16, lo cual nos da más o menos exactamente la mitad del recorrido entre Cabo San Lucas y San José del Cabo. Te dan muy buen provecho. Los dejo. Nos estamos viendo en la próxima entrega de... Bingo, dos.